Música 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 Sonaba fuerte Cuarta 1, cuadra Rosario San Rojo, usted González Tres Maradona, cuate Dos 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 Rosario Vaya maldita Vaya maldita Cuatro 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 Diez minutos antes aquí todos por favor Diez minutos antes con la primera aquí todos Cinco Cinco La 1, Rosario Saludos a toda la banda Saludos para todos Cabrones Échame la cincha Tres Pero Con Cri Pe j ¡Gracias! 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 Puerta 6, el Oscarín, cuadra Tejano. De Puerta, señores, puerta 1, la Gacela, cuadra Rosario. En los lados, el Cuella. ¡Gracias! Puerta 3, el Brujo, cuadra Oscar Gachales con Armando Perales. ¡Gracias! 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 ¡Oigan los pares! 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 ¡Sí hay pares! ¡Oigan los pares! Vuelta 4 Vuelta 5 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 Vuelta 5